Hola a todos, mi nombre es José David Simón y quiero presentaros el curso de PRESTO. PRESTO es el primer programa de presupuestos y mediciones orientado a proyectos BIM, que también integra la gestión y el control de costes para edificación y obra civil. PRESTO es capaz de colaborar con las diferentes necesidades de todos los agentes que intervienen en todas las fases de un proyecto, desde profesionales que redactan proyectos, pasando por los responsables de ejecución de obras y project managers, hasta empresas constructoras y promotores. PRESTO es un software que promueve la estandarización, la reutilización y el intercambio de datos entre los distintos agentes de la edificación. Toda la información se mantiene integrada en el presupuesto, desde la planificación hasta las certificaciones, incluyendo el control económico de la obra, la información de los sistemas de gestión, de calidad y la documentación de la obra terminada, proporcionando de esta manera un entorno compartido y ordenado para la gestión del conocimiento. En este curso trataremos los módulos de presupuestos y mediciones, así como el módulo de certificaciones y finalmente crearemos informes personalizados. Espero que os guste. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!